A partir de este momento, por FMLR 104.7, comienza Boca Norte. Con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte. Información y novedades para socios, análisis de los partidos, toda la actualidad del universo azul y oro. Entrevistas, invitados, recuerdos, historias y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense. ¡Boca Norte! Seguinos en vivo por la web, por nuestro canal de YouTube y en Instagram por arroba Boca Norte. Con la conducción de Maiko Dierna y un equipo formidable. Tali, Cachi, Ríos, Julieta Alconada, Gonzalo Núñez. ¡Bienvenidos a Boca Norte! ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Aquí estamos en Boca Norte. FMLR 104.7, Maiko Dierna es mi nombre. Hola, bienvenida a todos ustedes acá con mis compañías. Cada día más lindas, mis compañías. No se puede creer lo lindas que son. ¡Eh, Connie, Fulico, mandan! ¿Todo bien? ¡Todo bien, Maiko! ¡Dejá de comer, por favor! Yo te contesté rápido. No, no, te contesté rápido. No sé qué. No me empieces a pelear de temprano. ¡Conny! Hola, Maik, ¿todo bien? ¡Conny viene con camiseta, eh! Bien, muy linda, argentina. Muy bien, muy selección, como tiene que ser en este semana. Exactamente. Bueno, ¿todo tranquilo? Todo bien. Hoy el día está más tranquilo. Te digo todo bien, pero ya sabemos que esta semana va a ser horrible. Sí, está clarísimo esto. Ya, de movida va. No tire las cosas, Juli. Problemas técnicos. Juli, no tire las cosas, te pedo, por favor. Bueno, se me acaba de caer el madre. Parkinson, debo llamar a Parkinson. José, nunca te tiré nada de ver a lo que hizo. José ya me pone cara de la próxima roja directa. Ya, la marilla me desahogó. Ahora, bueno. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Sí. Tenemos dos invitados hoy, impresionantes. Hoy tenemos la música y, ¿podríamos decir el periodismo incipiente? Sí. Bien, ahí, bien, ahí. Correcto, correcto. Muy bien. Qué lindo partido ayer, eh. Divino. No estoy hablando del Manchester con... Ah, decís el clásico, el Real Madrid-Barcelona. Claro. Ah, claro, claro. Dios mío, después nos pegamos un bajón, todavía no. Bueno, las vías de comunicación las podés decidir, Fuli. Sí, sí, si nos quieren llamar a la radio, el número de teléfono es 4743-5083. 4743-5083. Si nos quieren seguir a nuestro Instagram, es arroba bocanorte, donde subimos los invitados. Y todos nuestros programas están en nuestro canal de YouTube, que es Bocanorte. Perfecto, está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a presentar a los invitados, ¿te parece bien? Sí, dale. ¿Eh? ¿Vos crees que se presentan ellos? ¿Te acordás cómo era? Feliz... Bueno, feliz domingo, no sé si ustedes llegaron. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nombre, apellido, colegio, ¿te acordás eso? Este, algo así, ¿te parece bien o vos lo presentás a...? Que se presenten, que se presenten. Ah, a Choco, como quieras. Que se presente. Bueno, dale. Nombre, apellido, colegio. Deje de masticarle, pido, por favor. Choco. ¿Cómo va, Mike? Bueno, muchas gracias por la invitación. Rodrigo Cañete, 23 años, alias Choco, de San Fernando y Chávez Boca, y bueno, aquí estamos. Muy gustando ver un poquito de esto. Transpirando ya. Qué grande, qué grande. Usted, caballero, mientras José acá me pone cara de que tiene necesario hacer esto. Sí. Esto es Radio Verdad. Tal cual. Exacto. Estamos tratando de limpiar el mate que tiré toda la mierda. Bueno, lo escuchamos. Mi nombre es Ariel Wong, un placer estar acá con ustedes. Tengo 20 y nada, vengo a mostrar un poco de lo que es rap y el freestyle. Buenísimo, espectacular. Bueno, yo lo primero que quiero es que ustedes nos cuenten para toda la audiencia el lado B de Choco y el lado B de Ariel. ¿Qué cosas pueden decir? ¿Sabes qué? Viste que uno ve a alguien y dice, no, no, porque yo la ves a Connie y no te imaginás a Connie yendo a misa todos los días. Pero capaz que ella te dice, no, yo voy a misa todos los días, rezo el rosario, ponéle, no sé qué. ¿Entendés? O Fully. Fully, ¿entendés? Que, digamos, que te puede decir algo lindo en algún momento del día. No sé, nadie se imagina porque ella lo que hace es pegar y pegar y pegar. Mentira. ¿O no? No es una mala imagen de mí. Yo soy un amor. No sé qué decir. Son datos, es información. No sé qué decir. ¿Información de quién? Tenés que chequear tus cuentos, no hay querido. Así que, bueno, pueden contar un lado B, que ellos, no sé, costados de ustedes que no conocemos, pero no hace falta que sean negativos ni positivos, nada, o sea, algo. Me mataste, a la verdad que no sé por dónde arrancar. Bueno. Si algo tengo para decir, que aunque todo el mundo no lo crea, soy muy vergonzoso. Ah, mirá. Nada que ver. Eso es un buen lado B. Muy bien. ¿Sí? Me cuesta agarrar ritmo de entrada en un lugar donde todavía no hay mucha confianza, pero bueno. Mirá vos. Después sí, ya está, ahí sale choco. ¿Y esto es antes del ferné o después del ferné? Sí. Puede ser que después también. No, ¿en serio? Ah, te pegas por la nostalgia, el bajón, por ahí te pegas. No, 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 me cuesta, me cuesta entrar en confianza. Ah, bueno. Creo que es cuestión de que se den un par de encuentros y ahí se rompa el hielo. Pública B.C.A., ¿viste? Pues, nada. Que no estés de alcohol, hago ricos mates. Muy bien. Muy bien. Aún menos parezca estudio. ¿Alguna habilidad? ¿Viste que uno a veces tiene habilidades inútiles? Que no parezca estudio. ¿Habilidades inútiles? ¿Hay alguna habilidad inútiles que diga? Sí, tengo esta habilidad, pero no sirve para nada. Ay, no levantaste ahora que me acuerde, no. No, no se te ocurra nada. No, no, a ver. Listo. No, no, tranquilo. A ver. Bueno, algún lado B que usted quiera decir de Choco que no conozcamos, que quiera agregar, que quizás se olvidó. No, 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 no. ¿Está, está? No, 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 no. ¿Está cuidándolo? ¿Está cuidándolo? Lo cuido, lo cuido a mi amigo. Me lo guardo para mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, eso es el código, eso es el código. Muy bien. Ariel, un lado B suyo. Y bueno, Miguel me conoce, pero les cuento a ustedes. Yo soy peluquero. Estoy hace tres años ahí en San Isidro, en una peluquería. Nombrala, nombrala, nombrala. José nos deja, José nos deja. En San Isidro Barbershop, ahí en Belgrano. Y nada, me gusta mucho lo que es. Todo como artesanal, es como muy, todo muy artístico todo. Siempre se me dio bien esas cosas. Por ejemplo, no sé, dibujar. Bueno, ahora que estoy cortando también es medio como un arte. Y bueno, el rap que escribo, que está, y también es exactamente como lo mismo. Lo podría meter dentro de ese tema de arte, digamos. Muy bien. ¿Algún tipo de habilidad, por ejemplo, para cocinar, con manualidad, algo de eso? Con el deporte. Ah, bien. Sí, muy bien. ¿Qué deporte? Hice mucho deporte así en toda mi vida. Natación, fútbol, taekwondo, gimnasio. Y nada, taekwondo me recibe el cinturón negro ya hace tres añitos. Bueno, después empecé a estudiar lo que es peluquería. Y ahí me empecé a meter en lo de la pelu. Después le vamos a preguntar algo sobre la pelu. Viste que es como un confesionario la peluquería. La gente te cuenta cosas insólitas. Si no querés que se entene nadie, contale al peluquero. Claro. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Podemos hacerle algún corte de pelo moderno a José? Sí, pero sí. ¿Te ocurre algo? Algo se le puede hacer. Algo muy copado. Ahí está. Están en las manos. Ahí está. José, tenés que hacer un cambio. ¿Podemos armar algo ahí, José? Usted está haciendo el canje, ya me parece. No, no. Usted está pensando en eso. No, estoy pensando en vos, porque nos vas a goberar esto. Entonces, por eso, para que por lo menos vayas vos a la peluquera. Por eso, vamos al canje, entonces. Qué grande, grande. Bueno, después vamos a hablar con ustedes y nos vamos a divertir un rato. Primero vamos a hacer terapia de grupo, ¿ok? Por lo que pasó ayer. Coni, ¿qué les parece? ¿Eh, Fuli? Hacemos una terapia, nos empezamos a castigar un poco y después, este... ¿Eh? Bueno, hoy, hoy, no como solemos hacer habitualmente, sino de manera inversa, van a empezar ustedes a hablar. Porque si no empiezo a hablar, ¿ok? ¿Qué les parece? Vendemos y empiezan ustedes. Dale, dale. ¿Vendemos algo? Dale. Ahora, vendemos y con algunos auspiciantes y ya empezamos a hablar del partido de ayer. Maravilloso partido de Barcelona y Real Madrid. Chau, López. En Ferretería La Esquina tenemos todo lo que necesitas. TAMES 999. Esquina La Madrid. TAMES 999. TAMES 999. Somos los mejores. Te esperamos. Te esperamos. TAMES 999. En acá. En Instagram. Recuerda que con el carnet de socio del club atlético Boca Junior tenés un 10% de descuento. Te esperamos Lautis, pizzas y empanadas Las mejores, no te quepa ninguna duda Estamos en Vicente López y en San Isidro General Lavalle 1899 Florida Vicente López O también nos podés encontrar en Bulón, Blandengues 1929 San Isidro Si querés ubicarnos en Instagram Podés seguirnos Arroba Lautis Pizza Guión medio Vicente López O Lautis Pizza Guión medio Bulón Y podés ubicarnos al 47976575 En Vicente López O al 47104579 En San Isidro Lautis, pizzas y empanadas Las mejores, no lo dudes Estamos de lunes a domingo De 12 a 15 De 18.30 a 24 No te lo pierdas, son excelentes Podés consultar nuestras promociones en Instagram Y seguirnos en Instagram Te esperamos Bueno, seguimos acá en Boca Norte En Lares Y bueno Y abrís el juego Coni, que Contanos sensaciones tuyas Del partido de ayer Siempre Lo que nosotros proponemos es Primero vamos a hablar No como hinchas Porque si hablamos como hinchas Mucho nos suma esto, ¿no? Así que tratemos de Ponerle Un lado Racional Dentro de nuestras posibilidades ¿Te parece bien? Me parece bien Lo voy a intentar No podemos asegurar No, pero bueno Es enfermelares Siempre sucede Milagros Así que Todo puede ser Te escuchamos Bueno Ayer A ver ¿Por dónde empezar? Ayer vi un equipo Perdido Desorganizado Sin una idea de juego Abrumado Creo que por la situación Los goles Para mí Era inevitable Fueron errores puntuales A mi forma de ver Del arquero Para mí Chiquitos Los podría haber atajado ¿Los tres? Los primeros dos El tercero Voy a confesar algo No lo vi Porque me quedé en la oficina Comiendo picada Con Cachi Y Te picó y va Pésimo servicio Te picó la zona Ahí más que la picada Y encima No invitan La verdad Claro Le entró el bajón Y dijo Mejor me como todo Yo ahí muriendo Muerte de calor Y esto en la oficina Con aire Comiendo picada La verdad O sea Mandamos un corresponsal A la cancha Y se pone a comer La verdad Pésimo servicio Listo Bueno Y el tercero No lo vi Y es más O sea Estábamos ahí En la oficina Comiendo Y Cachi dice Gol de instituto Y lo miré Como diciendo Dale Cachi No hagas esos chiches De mal gusto Y no Efectivamente había sido Gol de instituto No queríamos morir todos Pero bueno A ver qué más puedo decir Para mí es un problema Táctico Lo que está pasando En Boca Una vez que el director técnico Encuentre Una forma de jugar Y en qué posición Rinde mejor Cada jugador Boca va a empezar A jugar mejor Porque Si vos mirás individualmente A los jugadores Que tenemos Gran parte de ellos Están en buen nivel Lo que pasa Es como No hay una idea De juego No hay como Un plan A seguir Están todos Como que improvisan Todos Resumen Centro O pasarse la villa Para que villa Corra Y tire centros Que no van a nadie Porque nadie llega Entonces Obviamente Que no Que no vamos a rendir Una cosita chiquita Quiero interrumpirte Nada más ¿Quiénes están para vos? ¿Quiénes están para vos En un buen nivel? Bueno Te doy más o menos Tres días Para que lo piensen Porque me mató Para mí Figal Por ejemplo Estuvo jugando muy bien Ayer no Bueno Pero Son distintas perspectivas No Está bien En mi opinión Yo no No Si Ayer Ninguno jugó bien Ninguno jugó bien Por eso perdimos Jocamos Figal ¿Qué más? El chiquito Romero Venía atajando bien ¿Qué más? Después me gusta Romero El paraguayo Sí Coincido Langoni Langoni Merentiel Para mí Juega bien ¿Qué más? A ver X X juega bien también ¿A vos no? ¿Tú está Mike? No Sí Pero últimamente Me parece que estuvo flojo Bueno Capaz tienes un punto ¿Qué más? Igual tenés dos días más Así que no te preocupes No Pero por ejemplo El partido contra Banfield Yo fui de infiltrada De la cancha Y estando ahí en la cancha No me pareció que Boca Haya jugado tan mal Ayer sí jugó realmente mal Entonces Como que Siento que falta eso Falta una idea del juego Una vez que encuentren El sistema Para que el equipo funcione Y saquen un par de jugadores Que en mi opinión Villa y Paul Fernández No deberían jugar más Por un tiempo Por lo menos Coincido Boca va a mejorar Después Bueno Obvio También es un poco de suerte Y de que la pelota entre Porque gana el que más goles mete Obviamente Vos dijiste algo que a mí me gustó Y coincido Que dijiste que hay un problema Táctico ¿No? Dijiste en un momento Yo coincido Por ejemplo Langoni Hace la jugada 30, 40 metros lejos del arco O sea Ese pie Para mí es lo mejorcito Que tiene Boca Y tiene que jugar cerca del arco En eso coincido Coincide Fuli Sí Es así O sea Es muy lejos Y encima lo tenés a Benedetto Y a Villa Que no No juegan en armonía Con Langoni Evidentemente es así Encima entre ellos Se pelean Porque viste que ayer Benedetto lo puteaba Villa Villa lo puteaba Benedetto ¿No? Sí Es como que están desorganizados Hay jugadores que tratan De cubrir varias posiciones O hacer cosas que no les corresponden Entonces malgastan energía además Pero a lo que yo iba Con que los jugadores individualmente están bien Vos mirás los apellidos en Boca Y son dentro de todo jugadores buenos Instituto Sin desmerecer a sus jugadores Ya solamente por el apellido Por el nombre Por el El peso del jugador en sí Y la camiseta Les deberíamos haber ganado No podemos perder Como perdimos ayer Contra un equipo así Lo mismo el otro día con Banfield Es como Vos decís Equipos que Boca antes Solamente por la presencia Por estar en la bombonera Y por ser Boca Le ganábamos Y ayer la verdad No se entiende que pasó Estaban No sé si los sorprendió El primer gol Pero Yo no lo podía creer No lo podía creer Ahora Y por lo que vos Vos escuchaste en la cancha Digamos La gente Lo que comentaba Y demás Se hablaba de que El ciclo está terminado Que Ibarra tiene que dar un paso al costado ¿Qué sensaciones te llevaste? Hay de todo Hay gente que dice Sí Que Ibarra debería renunciar Que lo deberían echar Pero para mí No es el camino Porque Si Si lo Si le dicen a Ibarra Que hasta acá llegó ¿A quién llamas? ¿A quién pones? ¿Vas a llamar a otro director técnico interino? No A mí me gustó Para eso Dale continuidad a Ibarra Y como dijo él anoche Tengamos paciencia Y bueno Ya van a llegar las buenas Pero Pero bueno Es verdad Que no está demostrando Estar a la altura Igual Yo soy partidaria De que hay que bancar Al que esté Porque es Boca Y nosotros somos hinchas De los colores de Boca Y no de las personas Entonces Si está Ibarra Bueno Banquemos Totalmente Y si no funciona Los dirigentes Quieren lo mejor para el club Ojalá Encuentren la manera O si lo echan a Ibarra O si ponen a otra persona Que sea por el bien de Boca Muy bien Fuli Partido de ayer Partido raro Hace mucho no había en la bombonera Un partido así La última vez que recuerdo Fue que él creo Contra Banfield El torneo pasado El 3-0 Que nos ganaron 3-0 Hace mucho no había un partido así En la bombonera De visitantes Ya hemos jugado así Pero en la bombonera Cuando decís un partido así Es que jugamos mal Que nos superaron de esta manera Claro Por eso Contra Banfield Pasó eso Ok En el torneo anterior Y ahora es como que Volvió a ver lo mismo Y Yo creo que ya hay jugadores Que no entiendo El por qué Ibarra Los mantiene en el once Como decía Coni Villa Paul Fernández Para mi Fabra También tiene que salir del equipo Yo Benedetto también Bueno Benedetto también Si obviamente O sea no sé por qué A los que son buenos Los tiene en el banco Y a los que no están haciendo nada Porque no están haciendo nada bueno No en este partido Hace varios partidos Si 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 totalmente Lo sigue manteniendo en el once O sea necesito que me dé Por ejemplo no entiendo Por qué salió Después que volvió Benedetto Necesito que me dé Y por qué Benedetto Metió tres goles Y nos dio una copa Básicamente es por eso Contra patrona Pero nos dio la copa Es por eso que lo mantuvo En el once No es por otra cosa Mike Pero no entiendo Por qué hace eso O sea me encantaría Que algún día lo explique Que no va a suceder Ya lo sé Pero bueno No sé de que los cambios También los hace tarde Re tarde Si Re tarde Pero bueno También por ejemplo Para mi Avarela Lo está castigando injustamente Porque lo saca del once Porque vino jugando mal Pero si vos le ponés Una mitad de cancha Que no funciona Y el chabón Tiene que hacer todo solo Subir, bajar Y recuperar No puede hacer todo solo Por algo juega siempre Con dos al costado Y puede dar la pelota Hacer un pase Y no Varela tenía que hacer todo solo Y solo Ningún jugador Es estrella O sea ni Messi Es campeón solo ¿Entendés? Por supuesto Si Entonces si vos le ponés Un mal campo Medio campo Varela Tampoco se va a hiperlucir Entonces creo que para mi Ahí lo está castigando Injustamente Tienen que jugar juntos Equi y Varela Jugando juntos Juan bien Y ya lo han demostrado En varios partidos Que algún error pueden tener Obvio Todos los jugadores Tienen errores Pero Paul ayer Horrible Y hace varios partidos Como que Eso es lo que Yo no entiendo Porque a los jugadores buenos Como que A mi parecer Se los castiga Y a los que son malos Los seguís manteniendo En cancha Y esto que hablábamos antes Con Connie Del dibujo táctico También te parece que Si para mi 4-3-3 No funciona En poca No funciona Langoni jugando tan retrasado No a mi Langoni Ayer pobre Ni lo vi Como que ni Ni apareció en los juegos Estaba incómodo Estaba incómodo Y no tenía lugar Fíjate que todas las pelotas Que quería Como agarrar Y salir derecho al arco Como hace él No podía Con ninguna Con respecto a los goles ¿Cuál sentís que Es responsabilidad Del chiquito? ¿Cuál de los 3? O 2-3 No sé El primero Era una jugada Preparada de ellos Buenísima la jugada No sé si La jugada del tiro libre Para mi igual Le salió medio mal Y la pelota entró De O sea entró O sea la idea Me pareció buenísima Para mi como que Ahí le salió En un momento medio Se les pifió Pero bueno entró Fue una jugada preparada Que definitivamente Salió bien Así que no sé Hay responsabilidad Parece que hay Parte de los dos Pero bueno Hace una jugada preparada El segundo La verdad yo creo Que lo podría haber atajado Porque X pierde la pelota Un poco antes de Digamos del área Y ahí Romero ve O sea te podés preparar Para donde más o menos Va a tirar Que se yo Como arquero Supongo que tenés Como el instinto Sabés para donde Pateas el jugador O lo que hace Que lo tenés estudiado Se supone Y el tercero Que se yo No el tercero Para mi se lo come Definitivamente Si también Es el palo de él Es el palo de él Si 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 Para mi El segundo Lo que pasa Es que al pegar En el defensor de boca Se desvía un poco La pelota Y ya queda A falta de distancia Es la sensación Que me da Y en el primero O sea yo le hago Lo hago más responsable De la reacción Después de que pegan El travesaño Que la que pegan El travesaño Porque es rarísimo La carambola que hace Si por eso Es como el primer gol Fue medio raro Pero bueno Le llegó Si si tal cual Igual algo que hay que felicitar Instituto Quieras o no Ellos recién ascienden Creo que desde los 2004 Nos juegan en la bomonera Ascendieron Fueron Y el director Vengo y les dijo Chicos Ustedes nos achiquen La defensa de boca Es pésima Que tienen razón Son lentos Vayan presionen Y van a meter gol Y fue lo que hicieron Y la verdad que Para felicitarlos Hace 17 años Nos jugaban en boca Y la última vez Habían perdido 3 a 1 Imagínate O 3 a 0 No me acuerdo 3 a 0 Fueron a cumplir Lo que tenían que cumplir Y la verdad que En un momento La cancha O sea lo que es el público Digo Estaba medio picado Y se la bancaron Porque no No todo jugador Creo que se banca El ambiente de la bomonera Y la verdad que Es para felicitar Lo que hicieron Por supuesto Obvio que no era El enojo contra ellos Era el enojo Contra los jugadores Exactamente Yo no comparto Que silben en la cancha Yo personalmente Yo Pero bueno Yo tengo sentimientos Encontrados con eso Hay un momento Claro Porque es como Decís dale Practicás toda la semana Con la pelota Y llega el domingo Y venís a jugar así La gente deja un montón De cosas de lado Por ir a alentar Todos los domingos Y estar ahí Al pie del cañón Para bancarlos a ellos Y que te devuelvan Así todo el amor Que le da el hincha Boca a boca Sí, sí, sí Sí Es que yo tipo Yo me fui reenojada De la cancha Hasta hoy Veía cosas Y me enojaba de nuevo Pero Como que no Que se yo Pasaste por Estaba comiendo Conny No, no, no Llego Estoy lejos El bajón no te digo Para tanto Estoy lejos Estoy lejos Donde está Conny Yo voy al otro lado Y tal Claro Conny Conny Ya es una chica VIP Es como una chica Almohada O una chica Yo estoy del otro lado Yo me voy para el otro lado Entonces nada Estoy medio Desencontrada Ya vas a llegar Ese sector Juli Sí Por algún partido Te lo acepto No, no No, no Apoyitón Se me ponga a llorar Le pido por favor No, no Igual iría a algún partido Por cuestión de respeto Pero yo después me iría Donde veo Si me voy a partir El sudor Igual ayer casi muero Había demasiado Demasiado sudor Mucho calor Sobreo se levanta Me dijeron que hubieron Varios desmayos En la 12 Sí, un montón Uno Uno en frente nuestro Tipo hizo Tu, tu, tu Empezó a caer por la escalera Creo que tenía La insulina baja Algo así Por lo que dijeron Tenía la insulina Pero los médicos No vienen igual Como que te tenés Que trasladar Al médico Claro, si sos tan amable Que correrte Mientras te vas desmayando Claro Claro Choco Me gustaría una opinión Editorial suya ¿Puede ser? Sí, claro Bueno, arranco con Las opiniones de ayer Sí, por supuesto Y nada Sumando un poco A todo lo que dicen Ustedes Sí, creo que Boca Viene teniendo Pasiones bastante Pálidas Hace varias fechas Sí coincido Lo que dice Connie Que lo de ayer Estuvo Fue un poco más doloroso O vergonzoso Quizás Lo de Banfield Porque se vio un equipo Totalmente perdido En un punto Sí jugó en contra Quizás Los primeros Dos goles Que fueron Un calletazo Atrás del otro Pero bueno Con lo poco Que podíamos juntar Pases Y demás Íbamos al frente Y con el gol De Pallero Dije bueno Listo En el segundo tiempo Salimos a comer A la cancha A pesar de eso Le dije a Juli De la tribuna El gol El gol de Pallero No me compra Le digo Porque quiero que sacas Allá Hay que reconocer Que fue un golazo Fue buen gol Pero Volviendo a lo del primer tiempo El tercer gol Antes de llegar El minuto Terminaba de liquidar a Boca Y sumaba Que tenemos un desorden Terrible A partir de ese momento El fondo de Boca Fue un colador En cada contraataque Que tenía Instituto Porque si nos ponemos a pensar La realidad es que Se contaba con las manos Las veces que yo Instituto Creo que son Tres O cinco Como mucho Y tres fueron gol Era tener la cabeza fría En cada momento Jugadores Que volvemos a lo mismo No son de mucho renombre Que la mayoría De nosotros Quizás no los conocemos Y sin embargo Tenían un control simple De la pelota Que con dos o tres pases Llegaban al área De Boca Y hacían daño Y nosotros No podíamos hacer Tres pases seguidos Ante mitad de cancha Languño recibía Demasiado atrás Villa también Y cada vez que recibía Era pelota para el contrario O cada dos pases Y nada Yendo al tema De la gente Si obviamente Se recontra Entiende el malestar Yo soy el número uno Que está recontra molesto Comparto un poco Con Juli Que no soy muy partidario En el tema de los silbidos Porque Que se yo A ver Soy un poquito termo ¿No? También venimos De ser bicampeones Me comparo con muchos Equipos de primera Que quizás Nunca llegan Boca creo que nunca Lleva a estar en las malas La única mala Que yo recuerdo Fue en el torneo final De 2013 Que el partido Ayer también me hizo Acordar a eso Un partido con unión Que no venía Que no venía De ganar Como 19 fechas Y viene Y nos pinta la cara En la bombonera Y solo me voy a decir Mirar Pero bueno Obviamente Se recontra Tiene el malestar Y con respecto Al dibujo táctico ¿Qué te parece? ¿También coincidís Con nosotros En que hay algo Que no funciona bien El 4-3-3 A mí personalmente Me gusta el 4-3-3 Pero bueno Si podríamos modificar Quizás un 4-4-2 Podría ser también Pero no No sabría decirte bien El motivo específico Por el cual No podemos juntar Tres pases seguidos Si es un tema interno Si es que los jugadores Si coincido Que Paul Villa Y Fabra También podría ser Necesitan un tiempo Bastante largo De descanso Fabra si De modo playa Todavía No puede ser No dejó Del balde y la arena Si apuesto A los chicos Desde el minuto 1 Lo banqué Me parece que tenemos Un plantel rico Desde las inferiores Hace bastante tiempo Pero bueno Ponele Yo siempre banqué El chelo Wadegan Y ayer me dejó en banda Si Quizás el chelo Tiene eso De ir al frente De tener más el ADN De boca De comerse la cancha Por delante Si pero totalmente Desordenado Claro Totalmente Ad víncula Quizás es todo El otro lo contrario Más conservador Pero como que No encontramos El punto medio Entre los dos Y te parece Que Ibarra Terminó su ciclo O lo seguís bancando Ojo Acá no estamos Hablando del ídolo El ídolo No mezclemos las cosas Pero quiero decir Como técnico No creo que Todavía Hay que darle tiempo Lo bancarías un poco más Hay que darle tiempo O sea Estaríamos repitiendo Quizás lo que pasó Con batalla Bueno lo mismo Si venimos jugando mal Si tenemos un mal presente Hay un montón De cosas para corregir Pero No podemos ser tan Tan paladar negro De decir Jugamos 3-4 fechas mal Y ya es momento De echarlo Bueno lo mismo Venimos de ser Campeones Y obviamente Eso no justifica Nada del presente Pero Tampoco es para tirar Toda la bosta Lo que hicimos Está bien Pero ahí te quiero preguntar No hace mucho Que venimos jugando mal Más allá de que Salimos bicampeones Eso Son dos cosas diferentes Porque uno puede salir campeón Y no jugar bien Si Vos sentís que venimos jugando bien Desde el año pasado No Acordate como salimos campeones También No Y un milagro No sé De los amigos José De arriba Que por suerte José Que en contactos arriba Ahí tuviste bien José Nos diste una mano Dijiste Un mensaje de arriba Por favor San Armani Y apareció ahí Era San José Ayer era San José Ahí está Si siento que Quizás el torneo pasado Y hasta la primera fecha De este torneo Teníamos una defensa Más sólida No creo que teníamos Gran juego Porque Íbamos de frente Ganábamos medio a cero Eso es cierto Les costaba más Hacernos gole Eso es verdad O sea que podíamos Jugar horrible Pero les costaba Sabíamos que en alguna Que otra O a Langoni le quedaba O Benedetto Podría llegar a aprenderse Y llegar a hacer algo Pero si siento Que hace bastante tiempo Que no tenemos una idea De los juegos De decir Yo sé que Boca Sale y va a jugar a esto Eso exacto Una identidad Sí Eso sí siento Que hace rato Que nos falta Totalmente Y escúchame Y vos que has estado En la cancha Con Fuli ¿Puedes contarnos Cómo vive el partido? Fuli No, la puteada Que cuente La puteada Lo more Beltrán No puede fuertar Si no Aparte me la ha llevado A la popular Tiene que darlo todo No, miren Miren Eufónica Pero es de hablar Con el jugador Suponete Le agarra a Villa Que ella se pone Muy nerviosa Con Villa Y le dice Pero vos sos pelo O sea Es de Como si lo Escuchar a Villa Y entender Si ella habla Es así Y a veces La madre se acuerda Ah, mirá La madre se acuerda Toda la familia La mamá Toda la tía Como buena Locutora de radio Le manda salud Toda la familia Ah, qué bien No, bien Bien Es medio como ellos Boteamos lo justo Y necesario Tampoco, tampoco Y se engancha Con algún comentario Del costado Viste que a veces Hay gente que opina Exactamente Del revés que vos Y decís Espera, te pide la boludeza ¿Es de ponerse a discutir O no? Eso no No, no No es tanto Nos reservamos más Entre nosotros Con la miradita No, no entendemos Ah, ok, ok Ok ¿Y los goles se abraza Con vos? ¿Qué onda? ¿O no? Justo ayer No, para, no No fue el caso Pero supongamos Cuando hacemos un gol Tiene la historia De mi casi muerte Bueno, porque bueno Volviendo al calor Que iba a su ayer No daba para el abrazo No daba para mucho Primero estábamos contentos Porque estaba lloviendo Y dijimos Sí Pero para mí La llovia empeoró La empeoró la quema Totalmente Sí Entramos a la tribuna Y fue increíble El calor que bajó Y bueno Mi compañera no paró Paraba de transpirar ¿Viste? Ya va Y la abrazo La abrazo En el primer gol De Usai y Benedetto Y quedó ¿Viste? Y en el entretiempo Me dice Amigos ¿Qué? ¿Se escuchó? ¿Viste? Que cuando la abrazas Que hay como un ruido No llega No, no, no Tanto no estaba Pero por el calor Por todo ¿Viste? Que a veces Sí, pero no Y después me confesó Que casi se me muere ¿Ella? Que le daba un calorcito Me sentía muy mal En un momento Me sentía mal ¿Pero menopausia no? ¿Sos joven todavía? No, no Casi me bajó la presión Tenía la presión baja No por la edad Pensé que Yo soy joven Querido Cumplí 20 hace poquito ¿Vale? Innecesario el comentario Sí Julio, por favor No te me muere acá Claro No es momento Encima perdemos Y anteriormente a eso Estaba el muchacho Ese delante nuestro Que se dio como Tres vueltas Carriendo contra el Pero lo vino a salvar Y yo le dije Julio, si te me morí Vá, mía No nos vamos más acá No, no Pero hasta cuando Me abrazó En el primer gol Me abrazó así Yo me quedé así Como que mi cabeza Empecé a hacer buf Y ahí me quedé quieta Un rato Porque yo soy Mediamos de saltar Me quedé quieta Un rato Y como Faltaba nada Para el entretiempo Me senté No sé qué Y medio me recuperé Compramos un par De caramelos antes Claro Hidratación Tuvimos precaución ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿Tomaste mucho, Julio? No, no Poquito En el micro poquito Porque también hay que Tener cuidado Con esas cosas, chicos Uno cree que Por estar tomando Alcohol Decís, bueno Estoy hidratado No, estás más deshidratado Que antes Sí, ya sé No, yo estuve todo el día Tomando agua Es más, yo al micro Me llevé agua Y llegaron las malas Influencias de mis amigos Tomá, tomá Tomá Y solo tomé en el micro Aposta Bueno, bien Muy bien Muy bien Bueno, bien Lo hiciste Lo dejaste bien parada Es que soy así en la cancha No dijo ninguna mentira No, igual Ni siquiera pudo contestar Ya le siguió Y así le cortaste Como por si Quería acotar algo, ¿no? Censura Listo Bueno, vamos a vender un poquito Y ya viene la columna de Connie Después de la venta De los auspicios Vamos a escuchar a Connie Ya volvemos Con Boca Norte Boca Juniors Boca Juniors Gran campeón del balompié Que me tiene En Ferretería La Esquina Tenemos todo lo que necesitas Tames 999 Esquina La Madrid Bulón Partido de San Isidro 15 años en la zona Atendemos de lunes a viernes De 8 a 20 Domingos y feriados De 9.30 a 13.30 Ferretería La Esquina Recibimos tus consultas Por WhatsApp Al 11 647 3 7596 Tenemos Todos los productos Somos los mejores Te esperamos En Crypto Licor No solo podes encontrar Todo tipo de vinos Aperitivos Cervezas Y whiskies Sino también Un lugar donde poder hablar Aprender Y relacionarte Con otros pares Sobre Criptomonedas Minería E inversiones Crypto Licor Es la primer Tienda de bebidas En aceptar Pagos con criptos Avenida del Libertador 15251 En Acasuso En Instagram Arroba Cripto Licor Recordá Que con El carnet De socio Del Club Atlético Boca Junior Tenés Un 10% De descuento Te esperamos Lautis Pizzas Y empanadas Las mejores No te quepa ninguna duda Estamos en Vicente López Y en San Isidro General Lavalle 1899 Florida Vicente López O también nos podes encontrar En Bulón Blandengues 1929 San Isidro Si querés ubicarnos en Instagram Podés seguirnos Arroba Plautis Pizza Guión Medio Vicente López O Plautis Pizza Guión Medio Bulón Y podés ubicarnos Al 47976575 En Vicente López O al 47104579 En San Isidro Plautis Pizzas Y empanadas Las mejores No lo dudes Estamos de lunes A domingo De 12 a 15 De 18.30 A 24 No te lo pierdas Son excelentes Podés consultar Nuestras promociones En Instagram Y seguirnos En la lista Te esperamos Boca Norte El programa Con el corazón Azul y oro Estás en FM LARES Estás escuchando Boca Norte Bueno Seguimos aquí En Boca Norte Con LARES Con José Con Fuli Con Choco Con Ariel Con Coni Y bueno Vamos a escuchar La columna De Coni Pero antes Vamos a hacer Algo que A la gente Le encanta Escuchar Si Vamos a realizar El sorteo De todos los lunes En La Autis Pizzas Exacto Bueno Nada Como saben Porque son fieles Todos los lunes Todos los lunes Estamos sorteando Una pizza En Mozzarella Y una docena De empanadas En La Autis Pizzas Que tiene dos sucursales Una en Florida Vicente López Que la dirección Es General La Valla En 1899 Y otra En Mulocne Que es Landengues 1929 Exacto El sorteo Lo hacemos así Después de las 7 y cuarto Más o menos 7 y 20 Vamos a comunicar Que alguien tiene que llamar Y el primero que llame Se gana La pizza Y la docena De empanadas Lo único que puede elegir después Tiene que dejar su DNI Por privado Y elige el lugar Donde la va a buscar Y el lugar Donde la va a buscar Así nosotros avisamos Exactamente Que es muy rica Y hasta ahora Hemos tenido mucho éxito Con la gente Exactamente Bien Connie ¿De qué se trata? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno Hoy Ayer pensaba Y decía A este equipo Le falta identidad Y nosotros Como club Tenemos un apodo Que nos da identidad Que es la palabra Ceneice Todos ustedes Seguramente Sus ancestros Sus abuelos O mismos Sus padres Capaz Son de otro país Como la mayoría De la población argentina Tiene orígenes Inmigrantes Claro Inmigrantes Entonces ¿Alguno sabe Qué quiere decir Ceneice? ¿O de dónde viene? A ver Sorprendernos ¿De qué ciudad será? A ver ¿De dónde viene Connie? Bueno Para principios del siglo XXI En la boca La mayoría de su población Era italiana Proveniente de Génova Exactamente Génova En Génova Si no me equivoco Si no estoy diciendo Una burrada Se dice Sena Con Z Se puede escribir Z-E-N-A O con X X-E-N-A Exacto Entonces El gentilicio de Sena Vendía ser No le quiero pronunciar mal No te preocupes Vos pronuncialo Bueno Falzado italiano Con I Se tiene él Sería Z-E-N-E-I-X-I O sea Z-E-N-E-I-X-I No sé si se pronuncia así Mike Corregime Ahora buscamos la fonética En Google Y vemos exactamente Como se pronuncia Para no epifiarle Entonces Como ustedes saben Los fundadores del club En 1905 Eran siete jóvenes Provenientes de familias italianas Exacto Entonces Para que quede plasmado El origen italiano De esos fundadores En Buenos Aires Se decidió transformar Ese Z-E-N-E-I-X-I En Z-E-N-E-I-X-I Y para el centenario Se utilizó por eso La X En representación O sea Al apodo Que Que se Se nos dio como hinchas Pero también a la institución Se refiere como Z-E-I-X-I-I-I-S-I identificarlo. Claro. Exactamente. Entonces, Ceneice, en resumen, sería genovese. Igual, a ver, hay que aclarar, no es que todos eran genoveses, o sea, una gran parte eran genoveses. Gran parte, la mayoría. Pero no eran todos. Tal cual. Y ahí está, bueno, ¿se acuerdan que habíamos entrevistado a Farenga en su momento? Sí, claro. Y después a la hija, Lili, también, y después a tu hermano, que estuvo muy lindo esas entrevistas, lamentablemente. Bueno, falleció. Pero lo lindo fue que antes que falleciera el club le dio un reconocimiento y eso estuvo bueno, la verdad que nos dio mucho orgullo porque nosotros también empujamos de acá a Boca Norte humildemente para que suceda. Sí, obvio. No quiero decir con esto que no se escucharon a nosotros, ¿no? Bueno, pero gente que está acá sentada, luego la gente del club. Exactamente, exactamente. O sea que tuvimos un representante ahí, que empujó, empujó, empujó y lo logramos. Y se logró. Exacto. Es verdad. Pero sí, ese origen genovese es cierto. Y a mí lo que me gusta de todo esto también, por eso yo digo que La Boca es algo distinto a todo lo demás. Porque vos ves el barrio de La Boca, y esto lo digo sin fanatismo, estoy hablando de un objetivo, es pintoresco, no tiene nada que ver con nada. O sea, vos ves lo que, no sé, ves caminito, ves los colores de las casas, cómo están, de todo tipo de colores, que también tiene un origen eso, que los inmigrantes cuando venían, tenían una moneda, entonces, ¿qué hacías? Bueno, tengo un cacho celeste, dale, metele celeste, después le metes un amarillo, después le metes un rojo, después se iba pintando así porque no había guita para... No había, claro. Exactamente, ¿no? Y los conventillos y todo ese tipo de... Después las cantinas, después el puerto, ¿entendés? O sea, tiene toda una historia. Es algo distintivo. Vos vas, no sé, lo puedo nombrar, vas a Núñez, sí, es un barrio lindo, todo bien, pero, digamos, no tiene nada de pintor. Es un barrio. ¿Entendés? Por eso digo, es un barrio lindo, como puede ser Belga 9R, como puede ser, no sé, la zona norte. Bueno, por eso mucha gente que viene del extranjero, cuando vienen, uno de los paseos que hacen, más allá de ir a conocer La Bomonera, va a conocer la boca, el caminito específicamente. Exactamente, sí, 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 totalmente. Y lo que me gusta es que, no sé si ustedes notaron que esto de que cada vez vas mejorando más. O sea, cuando yo era chico, me acuerdo, no había luces, era complicado desde noche, no se veía nada, la Bomonera no se lucía como tenía que lucirse, ¿entendés? Y ahora cada vez más ves la vida que tiene ese lugar, cómo se va manejando. Yo creo que vas ahí un domingo y estás lleno de extranjeros. Lleno. Si no juega Boca local y es todo para turismo, estás lleno de extranjeros. Tal cual, tal cual. Sí, es que la historia en sí del barrio es muy rica, entonces tiene mucha historia y eso también nutre a nuestro club y le da mucha identidad y Boca al final no es solamente el club, sino también el barrio. Claro. A mí me gustaría que Boca haga algo con el tema del museo. Yo me acuerdo que antes en el museo se podía entrar aunque vos no seas socio, aunque sea a la Popular Sur y ahora viste que eso está cerrado, solo podemos entrar a los socios y a la platea, que estaría bueno que lo abran porque hay un montón de turistas que vienen a eso y cuando llegan, como que vos escuchás a veces cuando pasás, como que no tienen eso. Por ahí no que hagan el recorrido por el vestuario como antes, pero aunque sea que lo dejen entrar ahí abajo a la Popular Sur. Creo que esa cuestión se cerró porque el museo tengo entendido que es de alguien, o sea, de un organismo privado de alguien ajeno a Boca. No, lo había recuperado acá. Creo que no. No, porque sé que estaba eso, pero bueno, estaría lindo que se puedan poner de acuerdo las partes y que vuelva a funcionar eso. Yo creo que también le daría mucha vida a la cancha. Vos sabés que hay un dato que yo siempre lo cuento. Mi viejo llegó a la Argentina en el 49, había nacido en el 31, llegó a Italia en el 49, o sea, tenía 18 años. Y bueno, de que llegó hincha de Boca, que yo, bueno. Y después un día voy a contar cómo se hizo hincha de Boca. Pero quiero contar esto. Y él me contaba que en esa época no estaba bien visto por los porteños la Boca. Como que era algo que, digamos, no es que lo mostraban tipo la Boca, ¿entendés? y se acababa en pecho. Era como algo, bueno, pero claro, había conventillos, había bueno. Y después con el paso del tiempo, con todo lo que fue generando como dice Connie, el club, la trascendencia y todo lo demás, terminó siendo un orgullo para la ciudad, ¿entendés? Es que sí. Fíjate, sin ir ahora en la actualidad, Dualipa, que es una cantante que es muy conocida en el mundo, vino dos veces a Argentina. Las dos veces que vino siempre fue a la Boca. Claro. Es una mina inglesa. Sí, 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 tal cual. Y viene a la Boca. Lo que le sobra es lugares lindos. Claro. En su lugar. Pero a lo que voy, viene y va a la Boca. Es verdad. Sí, sí, sí. O sea, las dos veces que vino siempre fue a la Boca y me extrañó a mí que Boca nunca hiciera nada para que entre y recorra la cancha aunque no haya un partido. Siempre me pareció raro, pero... Es cierto. Así vienen un montón de cantantes y actores a recorrer lo que es el barrio. Sí. Voy a contar rápido cómo mi hijo se fincha de Boca que el día que me lo contó no lo podía creer. Él llegó, no sé si ustedes vieron Vientos de Agua que era una serie de Campanella que él contaba cómo los inmerantes llegaban a la Argentina después los distribuían, ¿no? Y él llegó a Retiro, bueno, lo pusieron ahí en uno de esos lugares enormes que había y, no sé, le tocó en suerte al Sina 228, San Isidro. Una cosa de locos. Le tocó una pensión en ese lugar y lo mandaron ahí. Por eso yo después nací en San Isidro, bueno, esa historia que no sé por qué mágicamente decidió alguien de arriba, ¿no? Y él me cuenta que en sus primeros tiempos acá, bueno, digamos, la gente acá muy macanuda y un hincha de River lo invita a ver un Boca River, supongo que sería año 50, 51, lo tengo anotado ahí seguramente en algún momento buscaré el dato, mi viejo me lo contó, lo tengo anotado ahí. Lo invita a ver un Boca River en la cancha de River y entonces mirá que macanudo el tipo le dice, yo no te quiero inculcar que seas hincha de River pero yo te voy a llevar a ver el clásico, en ese momento las dos hinchadas y vos elegí de qué equipo vas a ser. Bueno, y mi viejo fue y mi viejo se conmovió tanto con la hinchada de Boca, imaginate que la mayoría era de River, lógicamente, y dijo, no, no, yo quiero entender ser hincha de Boca y me contó que a la semana siguiente se fue a conocer la Boca y a partir de ahí fue hincha de Boca para toda su vida. Digo, qué historia, yo no podía creer cuando me lo contó porque la lógica hubiese sido y vas de local, te vende, pero dice que le impactó cómo la hinchada gritaba siendo minoría en ese lugar, ¿no? Así que bueno, bueno, muy bien, Connie, me gustó esa conexión. Pero me gustó la conexión de la identidad, es cierto. Creo que es un nombre que cualquier hincha de Boca si le dicen Ceneice sabe. Exactamente, exactamente. Ya se hizo bastante popular encima. Exacto, eso es cierto. Y voy a confesar algo que jamás, no sé si ustedes cuando se los digan van a decir, es verdad. A ver. Yo no acepto el apodo de Bostero. ¿Por qué? Jamás lo digo. No, porque me parece que todos los apodos me los banco, pero Bostero no. Pero no, o sea, porque siento que es una descalificación que hacen con nosotros. Está bien. Es mi opinión. Puede ser. Pero bueno, muy bien Connie, me encantó. Bueno, y de dónde sale Bostero, ¿no? Bueno, sale por el tema este de los caballos y todo lo que. Y ahí viene el puerto y entonces, bueno, la gente llegaba, lógicamente, pisaba y todo lo demás y entonces llegaba, bueno, y asociaba todas las calles. Está asociado con los teatros cuando dicen va con Mer, ¿no? Claro, tal cual, eso también tiene una historia. Exacto, sí, la realidad es historia porque se les dice mucha Mer porque llegaban todos los actores. Se le dio mucha Mer porque era un éxito la obra, el teatro. Correcto, exactamente, es verdad, es verdad. Bueno, Ariel, a ver, si alguien aterriza y dice, ¿qué es el rap? ¿Te animás a contar de qué se trata? A ver, aparentemente esto nace en los 80 en Estados Unidos, donde, bueno, todo un movimiento contestatario decide empezar a cuestionar cosas que tienen que ver con el establishment, con la sociedad, con, bueno, toda esa, digamos, un poco gritando desde la marginalidad y a partir de ahí empieza todo ese movimiento, es algo así, ¿no? Sí, claro, es por ese lado, en un momento es como un grito de protesta de la gente que no le daban la voz, entonces decidieron hacer como, es como con las marchas, las manifestaciones, como algo así, pero nada, para darle voz a lo que nadie le daba como, digamos, bola, algo así. Esto es interesante porque muchos, algunos piensan que esto es reciente, el rap, y hace mil años, pero a veces pasa que hay algún distraído. Lo que pasa es que ahora la música más popular es todo lo que es trap, entonces como es popular ahora quizás muchos piensan que es de ahora, pero no, antes en su momento también estuvo el hip hop y viene eso, y antes otra y así. Totalmente. ¿Y por qué te enganchaste vos en eso? ¿Qué te gustó? ¿Cuál fue tu primer contacto con el rap? Y mi primer contacto con el rap fue desde muy, muy chico. Me acuerdo, es como que desde un principio ya sé, es como que me gustaba y me acuerdo que, no sé de dónde, creo que en internet había escuchado canciones, ya venía así, me gustaba y de la nada había un cantante que me gustaba demasiado que se llamaba Porta, en ese entonces se escuchaba mucho. ¿Para vos es un referente? No, un referente, pero fue lo que en ese momento quizás... Como el puente que te llevó a ver. Sí, uno de los puentes que me llevó. Y de ahí no, como que escuché, me compré un CD en ese entonces, ahí me había comprado un CD cerca de casa y nada, tenía la radio y tenía para poner el CD y como no era tanto como YouTube como ahora, como que me clavaba el CD y lo escuchaba canción tras canción, uno tras del otro. Ajá. Ahí fue como mi primer, digamos, encuentro con lo que digamos rap, pero después con el tema de la cultura, ya una vez que fui escuchando, me fue gustando, fui investigando, como que me fui expandiendo más, digamos. Y al expandirme más, nada, conocí que había competencias y era mucho de escuchar batallas, competencias de rap y nada. Contale a los oyentes cómo es la competencia, temas libres y vos vas improvisando, ¿cómo es eso? Es depende de la organización del lugar y tienen, digamos, formatos. Es como que es uno contra uno y cuatro por cuatro sería una barra, son como digamos cuatro renglones, digamos, como cuatro oraciones. Eso sería una barra. Y nada, por ejemplo, cuando hacen cuatro por cuatro es como cuatro barras cada uno. Cuatro barras yo, cuatro barras vos. Eso se hace normalmente. Después tenés a veces que te dan un minuto para rapear, el otro después sigue el otro. Es como, digamos, va variando, depende de la organización del evento, lo que quieran hacer en el evento. Tiene distintas formas. ¿Y el desafío tiene que ver con la improvisación o por qué ellos te tiran un tema determinado y cada uno tiene? En ese, bueno, ahí estamos. A veces es libre y a veces te dan temática. También, como te digo hace un ratito, depende la organización del evento. Claro. A veces quieren, claro, a veces quieren fomentar algo, ponerle, no sé, vamos a hablar de trabajo y le dan una temática que es trabajo y el que mejor hace esa temática, ahí es donde es el que gana. Esto tiene jurados, mayormente son tres y ahora los más profesionales que están en la FMS, que es como un lugar más grande y todo, esos tienen más jurados. Pero normalmente son de tres jurados. Y nada, y ahí van votando de acuerdo, es muy medio personal, es como, depende de qué le gusta a cada jurado, es como que te va a votar o depende de su criterio, digamos. Hay mucha subjetividad en ese sentido. Sí, sí, sí. Y estas batallas salieron un montón de artistas que ahora son, nos representan en el mundo. Bueno, y hablando de ustedes de lo que estaban diciendo, uno de los que salió del freestyle es Trueno. Trueno. El Trueno es muy, de la boca, viste, no hay canción, en todas las canciones que no lo nombre, ¿no? Como para darle una relación a esto. Acru. Es como, Acru, sí, también, Acru. son muy, muy fieles a la... ¿Cómo? Acru, 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 Acru. Sí, sí. Sí, son muy fieles a la camiseta. Y nada, después, me fue gustando, me fui enganchando, pasó que, empecé a escribir de la nada, es como, lo usaba más como una descarga, como un desahogo. Y después le fui tomando cariño, fui yendo a los eventos, a las compes, y ya ahí le tomé, más que cariño a todo, sino a la cultura, al hip hop, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Y nada, ahí dentro del hip hop tenés todo, tenés, el hip hop tiene cuatro elementos, sería, que uno es, el que hace los beats, que hace, pues ya sea con la boca, ya sea en la compu, o como sea, está el que improvisa, el que hace graffitis, y bueno, después está el DJ, que es el que pasa toda la música. Como que esa es la base del hip hop, digamos. Y de ahí en adelante, hay muchísimas ramas, viste, de ahí en adelante se puede expandir demasiado, digamos. Interesante. Y fuera de eso, nada, como les contaba, me empecé a meter, empecé a competir. Esto tiene que ver con, a ver, en general, porque tenés que tener una velocidad mental muy impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ver también con la hora de vuelo, cuanto más, más arriesgas, más adrenalina, ¿no? Es muchísima, muchísima práctica, digamos. Te tiene que gustar, y de ahí en adelante es muchísima práctica. Yo me mandé directamente, había ido a unas compes y una de las primeras que fui, dije, chau, no había competido nunca así en compes y solo rapeaba mi casa, con amigos, o algo así muy tranqui. Ajá. Dije, chau, manoto. Obviamente, ya tenía de por sí que iba a perder porque no tenía experiencia de nada, pero quería, quería ver. Pero hay que empezar. Pero bueno, tal cual, hay que empezar. Y nada, arranqué y la verdad, al irme bastante bien, no había ganado, obviamente, creo que en la primera ya había perdido, pero no sentí que dije nada que no me haya gustado, como que me sentí bien rapeando. Y de ahí en adelante dije, no, ya está, a compes que voy y me anoto. Y de ahí empecé, empecé a ir y va de la mano un poco con escribir. Te sentís bien un día, lo escribís, te sentís mal un día, lo escribís. Bueno, y te pasa, por ejemplo, no sé, vas en un bondi, en un tren y mirás una imagen de la calle, algo, y un flash ahí te da ganas de escribir algo, te disparan cosas. El tema de escribir es una locura, es como que a veces estoy full, bueno, en la semana que te conté que laburo, estoy a full, capaz trabajando y sabes que se me ocurre una idea ahí, capaz en el medio de todo. Y anotaste. Sí, o a veces es un fin de semana, me siento y quiero empezar a escribir y no te sale nada. Es como un bloqueo, puede ser que de acá en 20 minutos hago la mayoría del tema, de un tema que haga y puede ser que esté sentado una hora y no te salga. Es como muy depende el momento, la creatividad, es como que te llega la inspiración de no sabes dónde, te llega la inspiración, es depende como el día. Todo influye, digamos. Y cuando escribís algo, viste que los escritores y todos los que crean algo les cuesta soltarlo. Hay un momento que sí, bueno, ya está, no puedo estar revisándolo todo el tiempo porque si no le encuentro todo el tiempo algo para cambiar, para modificar. Digo, te pasa esto de, bueno, listo, ya está. Yo soy muy perfeccionista con todo en general, digamos. Me gusta como todo, todo bien la ropa, ya sea, no sé, bueno, la letra. La termino y es como que la letra está cruda todavía, después tengo que sacar lo que no sirve, que sería como el relleno y después me fijo los errores de ortografía, me fijo todo y recién ahí... Como varias pasadas. Sí, sí, demasiado, digo. Y después, recién cuando ya me siento bien yo con la letra o por lo menos veo que va a dejar el mensaje que quiero que deje y se entiende, recién ahí como que me siento bien y digo, bueno, esto lo mando acá y bueno, estuve también con productores, hablando, entonces ahí también necesito como una cierta opinión de alguien que también tiene noción de eso, ¿no? Sí, lógico. Bueno, te doy esto, decime qué te parece. Después voy a decidir yo, ¿no? Obviamente, pero necesito ahí un poco como decime qué te parece esto, si va bien, si hay que arreglar algo. Es muy... Es en conjunto a veces el tema de la canción. Cuando escribís sí es propio, pero después como que es un conjunto del productor y del artista, digamos. ¿Y el beat se los das vos o solo escribís? No, solo escribo y este año dije, no, me quiero enfocar porque es lo que me gusta, entonces, nada, me metí full con escribir, full yendo a las compes, ahora, no sé, voy dos veces por semana, los miércoles, los domingos, justo hoy no se hacía por el clima y... y nada, a partir de ahí dije, chau, me voy a poner la meta de meterme, enfocarme en esto y ahora a mitad de año o a fin de año o el año que viene, perdón, quiero estudiar producción, para empezar a hacer los beats, que lo voy a tomar más para lo personal, porque lo que más me gusta es, digamos, escribir, rapear y ser artista, pero el otro como para hacer maquetas, para poder darle un poco más completo tener conocimiento y tener conocimiento está perfecto, siempre te va a sumar y nunca te va a restar. Exacto, sí, sí. Ariel, te cuento, vamos a ir a un corte porque ahorita a esta hora tenemos los avisos institucionales de la radio, así que me gustaría que nos vayamos con un tema, ¿eh? ¿tenés ganas de...? Si quieren, con una improvisación, ahí entiende la base y... Genial, José, ¿tenés la base ahí? Y improviso. Bueno, perfecto, cuando quieras y de ahí nos vamos directamente al corte y nos vamos con Ariel. Estamos al aire y yo me siento libre Tengo este rap que es de alto calibre Para que la buena energía siempre acá vibre Para sentirme muy firme Tirando rimas en todos los lugares Encontrándome a veces en los bares Tirando rimas en todos los lugares El rap es un pilar como para vos la radio Lares Así yo lo hago A veces estoy en el infierno y me siento Hades A veces siento que todo se deshace Y a veces no escucho demasiado esa base Pero trato de seguir hacia adelante cumplir esos objetivos El rap es lo que me hace sentir vivo Cada vez que escucho Una base A la vida Le doy motivos Para respirar Y encontrar esos sentidos Cinco sentidos Ya te los muestro Con este olfato Que yo tengo Para hacerlo Con esta visión Que yo tengo De esto Y para demostrar Que escribo Con mis manos Estos textos Ahí van algunas Capaz que yo me trabo Pero igual Nunca me pongo nervioso Y estoy acostumbrado A estar entre gente Rapeando Y soltando Lo que siento Cada vez Que yo tiro los dados Toca seis Por cierto Porque siempre que La suerte Está de mi lado Yo la apuesto Estoy al aire Acá con mic Demostrando Que tengo Toda la habilidad Acá en el Microphone Tirando la rima A veces Soy un poco Cabezón Pero igual Soy curtido Así mi son Mientras escucho Mi sonido Todo lo que tiro Son ritmos Son idos Mientras estamos acá Con Con y Choco Tirando este ritmo Que yo algo les provoco Mientras estamos acá Con Me olvide tu apodo Perdóname Pero igual Es que no controlo Los modos Estamos acá Compartiendo de una ronda Metiéndole mucha buena onda Y nunca Me quedo en jaque Tomando tranqui Unos mates Y para tirar Un par de disparates Una maravilla Una maravilla Bueno Ariel Genial Después del corte Vamos a ir un poquito más Una maravilla Bueno Ya volvemos con Boca Norte En el segundo tiempo Boca Norte El programa Con el corazón azul y oro Estás en FM Melares Estás escuchando Boca Norte Empezó el segundo tiempo De Boca Norte En FM Melares Y bueno ¿Tienes algunos avisos Una info para tirar De Fuli? Sí, sí No, no son avisos Son desinformación Del club Básicamente Curitas no hay, ¿no? Como siempre digo Que Boca Juniors No es solamente Club del fútbol masculino Sino que tiene Otras actividades En que su mayoría Son amateurs Pero siguen dándole Mucho honor Al nombre Club Atlético Boca Juniors Entre ellas Bueno Tenemos distintas actividades Como el básquet Por ejemplo Que el básquet masculino Compite en la liga Como se juega En la NBA Acá también está La liga de básquet El martes pasado Estuvimos ahí con Delfi ¿Te acordás de Delfi? Sí, por supuesto Es una amiga De San Fernando Que es periodista Y estuvimos cubriendo El partido La extrañamos La extrañamos Que estuvimos cubriendo El partido Como prensa Jugaron contra Atenas Y ganamos 103 a 71 Y después Boca Se fue de viaje a Córdoba Y tuvieron dos partidos Uno fue el viernes Que fue contra Independiente Bolivia Que el partido La verdad que iba Bastante empatado Viste que en el básquet No se sabe hasta que termina Me encantó lo de Bastante empatado Es un buen término No, es que iba Por ejemplo No sé 50 a 51 Y así Siempre había un puntito Diferencia O dos como mucho Y en el básquet Metés un triple Y ya lo pasaste Es verdad Es como el fútbol La diferencia bastante Guaranga Claro, sí Hasta que no termina El último segundo del reloj No sabés quién va a ganar Es cierto Iba empatado Y en la última jugada del partido Luego Schwarzman Que es como el capitán Del equipo Hizo un doble Y bueno Lo terminamos ganando 70 a 72 ¿Usted jugó también? Porque lo terminamos ganando Siempre digo ganamos Porque es de Boca Y yo creo que ganamos todos Es cuando juega la selección Y cuando perdemos Perdemos todos Perdimos todos No es que perdió Boca Perdimos Perdimos Claro Y cuando juega la selección Lo mismo Exactamente Siempre lo digo En el fondo nos queremos No parece En el fondo sí Es verdad Siempre nos ponemos Como hay gente Como Pero bueno Y el domingo Ayer A la misma hora Más o menos del partido Jugaron a las 8 Jugaron contra Instituto Y también Ganamos 84-86 El partido también estuvo ahí Medio-medio Pero bueno Nos trajimos las dos victorias De la gira Y ahora el próximo martes Volvemos a jugar en casa Así que nada Todos los que quieran A la bombonerita Los socios entran gratis Y las plateas Entran gratis En las populares Digamos Las plateas Se tienen que pagar Y el que no es socios Y quiere ir a ver algo de Boca También puede irse Para una entrada Que está aproximadamente De mil pesos Y puede entrar a la cancha A ver Exacto El partido Un par de cafés Sí, sí La verdad que sí No es tan caro Pero lo que pasa Es que también La bombonerita Está nueva Tiene un nuevo sistema De acondicionado Se cambió todo el piso La verdad que está muy linda Después pasando Otro desporte El volei femenino El viernes Jugó al superclásico Que lo jugaron En el mes del Quinquela Donde juegan usualmente Se jugó a la bombonerita Y se invitó a la gente A ir Porque era un partido Contra River El primer set Boca Lo ganó bastante fácil Los otros dos sets River La verdad que River Juega bien al volei Y nos pasó por arriba Y nos pasó por arriba Sí, nos pasó por arriba El cuarto set Las chicas pudieron empatar Los dos a dos Y en el tiebreak River nos liquidó Y ganaron el partido Tres a dos Pero bueno Eso no impidió Que nosotras Clasifiquemos a los cuartos De final Y ahora en la próxima semana Se juegan los cuartos De final Contra estudiantes de la plata Que por posición Ellos son locales En el primer partido Se juegan dos partidos El que gana Pasa a la siguiente fase Y después también El sábado Que Connie creo que fue A las 15.30 Jugaron las gladiadoras Tuviste, ¿no? Sí Tuvo un ratito Sí, jugaron las gladiadoras En el complejo Pedro Pompillo Ganaron 1 a 0 Contra Belgrano Un partido La verdad que Se le está costando Bastante Encontrar los espacios Para llegar al área Pero bueno Ganamos 1 a 0 Con gol de Estefi Palomar Que a Estefi La pudimos entrevistar acá Es cierto Ganamos 1 a 0 Y estamos terceras En la tabla Digamos lo que es La Liga YPFF Venirá Muy bien Muy bien Buena información Bueno, ¿podemos largar Ya lo de las pizzas Y las empanadas o no? Sí, sí A partir de ahora El que quiera llamar Exacto Se gana Una pizza mozzarella Y una docena empanada Exacto En la UTI's pizzas Exacto Y una comida con Fully Una cena así Íntima Perdón Acabo de decirme Me acabo de enterar Me acabo de enterar Si quieres llamar León al Messi Va bueno Por favor Por favor Olé a paredes No me enojo Cualquiera En la UTI's Invítenme al predio La FA Por favor Tené con los chicos No tengo problemas Ahí está Ahí está Bueno, vamos a Ya el tipo Ya el tipo Y aquí estamos Si, si Ahora también quiero una Claro Tal cual Mangueamos Mangueamos Bueno, seguimos unos minutos Con Ariel Y después Preparate Choco Porque viene la terapia Con vos Bueno Qué bueno Eso que haces Me impresiona esto De estar pensando A esa velocidad Y tratar de rimar Y tratar de combinar cosas Y aparte decir cosas Que tengan un sentido Porque también Podés decir Boludeces todo el tiempo Y no En fin Ni un sentido A nada Pero eso también Es un lindo ejercicio ¿No? Si, es todo Todo en el momento Y la verdad Que te ejercita mentalmente Y es como que La improvisación Te pide aprender Como que Leer Tenés que leer mucho Porque si no El vocabulario Por más que Practiques y practiques Es muy Muy escaso En cambio Mientras más aprendés Más lees Más sabés Claro Abarcas muchísimo más Todo Digamos Tenés mucha más sabiduría Como para rapear Está bueno Eso es lo que También me gusta ¿Verdad cuando Ariel Esté No sé En el Bison Square Garden Y qué sé yo Le vamos a hacer Un tema con Lo vamos a ver Haciendo un tema Con el Duco Con Trueno Tal cual Tal cual Yo te voy a hacer Una propuesta Vos decime Si es un delirio cósmico Si me decís No, May Larga el porro Está todo bien Listo Lo acepto Yo quiero que hagas algo Sobre el mundo De la peluquería Que es maravilloso Que lo conoces bien ¿Te animás a hacer algo Improvisar algo sobre eso? ¿Sobre la peluquería? Si, si Porque viste Es un mundo Es para escribir Pero no sabes qué No sé Libros enteros De todos los personajes Que hay De las cosas que te confiesan ¿Te animás a armar algo así? Sí, lo puedo ¿Dale? Sí Bueno José, tenés en la pista No, José dice que no Qué malo Que me dice No, viste como diciendo Ni en pedo No, no Que malo a cualquiera Ahí está La que vos quieras Ahí sale Ahí sale ¿Lo podés grabar? Fulín Sí, lo podés poner No, qué malo sos Ahí estamos Con Ariel Yo Ahora sí Bueno, no vamos a peluquería Sí, sí De algo Al mundo de la peluquería Por ahí Bueno, sí Bueno, qué contar Del mundo de la peluquería Tirando rimas Yo todos los días En la peluquería Se escucha mucha música Y practicas con los clientes Todos los días Vienen todo el tiempo Y la verdad que no sé Estoy tratando de pensar en eso Porque a veces viene gente buena onda Y a veces una gente Que no le darías ni un peso Así empiezo Con este estilo Vengo a cortar como la navaja Con este flow único Que siempre encaja La pista como que estaba medio baja Pero igual sigo en esto de las maquinarias Tengo el estilo para yo peinarlos Estilo único en esto Yo vengo a demostrarlo Oh, oh Bueno, empiezo de nuevo Empiezo de nuevo Así de a poco me cebo Tenés que tener mucha confianza Con el cliente Obvio, desde luego Cuando Mike se va a cortar Yo le dejo flama El pelo queda muy nuevo Queda excelente Porque hay gente buena onda También en ese ambiente Te enteras de todo frecuentemente Todo se saca en el cuero Literalmente Va un amigo Y critica al otro El otro amigo Critica al otro Y ahí se arma el toquilombo Entonces es donde los peluqueros Le mandamos mano Y metemos cubas Para que se saquen ese rostro Para que se saquen el rostro Y también el cuero Pero la verdad que en el rap Esto yo soy sincero Porque estamos tranquilos Tratando de día a día Y hora a hora Ganar el dinero El dinero que llevamos para casa O llevamos para rapar Tranquilos en esa plaza De eso se trata Todo lo que hago De rapear y trabajar No de ser un vago Por eso es que a veces Me cuelgo en el vagón Cuando salgo de la peluquería Y me voy para ese furgón Me encierro en mi habitación Y trato de pensar ideas Que salen de mi imaginación Hablando y volviendo A lo de la peluquería Es cagarse de risa Todos los días Perdonen Pero es que es así Mientras estamos compartiendo Con los compañeros Un mate Y si Pasan esos mates Un café por esa mañana Para atender a los clientes Con buenas ganas No con mala cara Porque si no la propina Nunca te la van a dejar Y me empiezo a reír Me empiezo a divertir Cada vez que en esto de la base Yo empiezo a fluir Hablando de peluquería En esto soy una máquina Por eso la rima La vine a decir Flow puro Que te saco en este momento Cada vez que me meto en la base Le mando mucho argumento Porque represento Al hip hop Argento Y por eso quiero dar Siempre Mi 100% De mi corazón Y de mi ser Para que la gente Pueda entender Que es el rap Y lo pueda entender Lo pueda comprender Y llegue a distintos lugares Para seguir rapeando Acá en FM En Celares En FM En Aro Muy buen Muy buen Espectacular Me encantó Me encantó La que se acabó Increíble Increíble Muy bueno Muy bueno Hacen todo el tiempo Una maravilla Una maravilla Bueno, antes que termine Nos vas a ganar otra Dale Si, si Que vos quieras Ahí elección tuya Libre Libre No, pero se me ocurrió Lo de la peluquería Porque debe haber Un mundo de confesiones Ahí, no Increíble Después de la pandemia Fue medio eso Fue fuerte, no Después de la pandemia Había de todo De cosas graciosas Cosas tristes De todo un poco Viste Gente, no sé No puedo ver a mi amante Porque estoy todo el día En casa Cosas así No podía inventar nada No podía salir ni a comprar Viste Un montón de cosas Y no te pasa también No sé Va un personaje Y te dice Quiero el corte Que tiene Choco Por ejemplo Y vos decís No te da la cabeza O sea No te da la cabeza En el sentido literal Quiero decir No es tu cabeza Para el corte de Choco Hay algo de eso Hay gente que pide cosas Que es imposible Pasa todo el tiempo No sé si lo tienen Al de Tommy Shelby El de Peaky Blinders Bueno Muchos vinieron con este corte Y te vinieron con la fotito así Del chabón Y el chabón Viste Perfecto Y te mostraban ¿Qué es este corte? Y yo lo miraba Y la verdad Si yo te hago este corte Vas a valer 50 pesos menos Claro Se lo decís suave Se lo decís suave Para mí te va a quedar bien Otro tipo de corte Como que No sé si el de Tommy Shelby Te va a quedar bien Con esa cara Estuvo tase Moabic Que tenía que bancar ese corte Era fuerte Es medio Es medio Era corte de otra época Y era como Y alguno les pinta el bajón Se quiebran Entran en un lagrimón En algún momento O hasta ahí no tanto Hubo casos No me tocó a mí Le tocó a uno de mis compañeros Pero sí De todo un poco Viste gente que la pasa mal Y es como la peluquería Fuera de cortarse Es medio que hace en catarsis Viste Claro lógico Somos como También hay de verbo la cero Eso que te cuentan Películas que no existen Somos como los psicólogos Pero que sin haber estudiado nada Viste Como que estás ahí escuchando Y le decís tu opinión Digamos ¿Y te pasó una vez Hacer alguna macana Porque cuando cortas Es difícil ¿Cómo haces para solucionar? ¿Te pasó de pijiarle? Decís me quiero matar Y el pie se fue chocho Muy poco Muy poco Pero sí me había pasado una vez Con el tema de las cejas Tenía Ah claro Tenía un hombre Tenía bastantes cejas Yo recién empezaba Casi un techo tenía el chabón Sí, sí Pero claro En las cejas Tenía una cicatriz Que no se veía Por la cantidad de pelo Que tenía Viste Bien Empiezo a cortar así Le corto una ceja Todo bien Cuando le paso La máquina por la otra ceja Así La mitad de la ceja Le faltaba Porque tenía una cicatriz Que no se veía Por toda la ceja que tenía Cuando le veo así No sé qué hacer Me hice el boludo Impecable Ya está Ya está Y no lo vio Y después no lo vi nunca más Así que supongo que Que lo vio Que lo vio Y no vino más Y Ariel Para pifiarle ¿Es más jodido el pelo lacio O el pelo enrulado? ¿Cómo se tapa el error? ¿Más fácil? ¿O es lo mismo? El pelo lacio es muy jodido Sí En la que le pifias O cortas un poquito más Se te hace así Tipo un cosa Y es horrible Te hay que decir No, no puede Queda malísimo Por eso el tema de Hace un rato de Este corte no es para vos Como que le vas diciendo Depende el pelo Y la forma que tiene ¿No? Si no Si no cualquiera Se podría hacer el corte De Messi Del Dibu ¿Viste? Sí, sí, sí Que con el tema De que salimos campeones Hubo un montón de polo Hubo un montón de cortes Del Dibu Muchos chicos Queriendo ese corte Y en general Y en general hay un mito No sé si es verdad Pero como que las mujeres Son más exigentes Como que más difícil Conformar a una mujer En líneas generales De un corte Que él Que yo A nosotros ¿Eso es así? ¿Es tan así? ¿O no es tan así? Sí, es así Es así Es así Es como Igual Los hombres Estamos como Más Más como Quisquillosos Con el pelo Últimamente Antes no era tan así Antes las peluquerías Iban cada un mes Ahora bueno Yo mismo Los chicos Todos los que vienen Cada dos semanas Religiosamente A la peluquería Pero sí Es que Peluquería de mujeres Como que abarca otra cosa Es como el color Capaz Le dejaste Te pido marrón Le dejaste marrón clarito Y sí, sí, sí Ahí Tengo anécdotas Yo te mato Tengo anécdotas Personalmente te mato Claro Yo más que nada Barbería Así que me salvé Claro Pero Estás más en nombres No, tengo una anécdota Ahí del jefe Que nada Estaba en una peluquería Mujeres Haciendo claritos Se deja un rato Para que tome color Todo ¿Qué pasó? Se olvidó Se olvidó Un tiempo largo Digamos Como que maduró Más de la cuenta Una hora Claro Va Y ve que Empieza a sacar cosas Y se iba cayendo el pelo Viste No, no Se iba cayendo el pelo Y Nada Ahí Bueno, mi jefe Ah, te lo quema mal Sí, sí, sí Es que lo estás decolorando Claro No sé cuánto se dejará Ponele Creo que media hora Veinte minutos Sí, no sé O sea, como dijimos El doble fue Sí, sí, fue el doble Sí, sí Lo vio Dijo No, de acá no me salvo Ni loco Me contó que estaba En una peluquería En capital Y Va Se fija eso Le dice a los que estaban ahí Los que trabajaban con él Y Al jefe Ahí vengo Voy a comprar Dejala 20 minutos más Y sacáselo Desapareció No Nunca va Dejó las máquinas Dejó todo Vos Imaginate El quilombo que le iba a hacer Y ver a la chica llorando Todo Todo Una situación que dijo Echar me van a echar Así que yo Ya me voy Pero cómo vas a dejar las máquinas Dejé todo Me dice Dejé todo Está buscando la red solidaria Todavía no lo encontró Un lugar Está escuchando la mujer ¡Claro! La tiene el dato ¿Viste? La tiene el dato Lo está buscando No vamos a decir Dónde Dónde está Qué bueno Bueno, bueno Buenísimo Buenísimo Una locura Muy bien Ariel Bueno, después vamos a volver Sí, nuestro Vamos a ver el final Bueno, Choco Acá estoy ¿Por qué elegiste periodismo? Arrancó bien arriba Y arrugó Arrancó como iba a decir La declaración de su vida Y No Viste abierto Y entraste Qué sé yo Fue Fue un proceso Que Viene de largo Quizás rebotar Por alguna que otra carrera Que siempre me gustó el deporte Un poco el tema De la comunicación Que bueno El último tiempo Quizás reposir Lo que me preguntaste al principio De cosas que no sabían de mí Es que hace poco Empecé a tomar el hábito De leer ¿Viste? Y eso me gustó mucho Siempre me interesó Aprender a hablar un poco mejor Aunque me como las heces Y aunque lo que estoy escuchando Se estén cagando de risa Porque soy medio caverníco A veces para hablar Pero a veces me transformo Y soy otra persona Se cura con lectura Antes de ser choco Soy Rodri a veces Y no Viste Siempre me interesó mucho Los deportes No solamente el fútbol O sea Los Juegos Olímpicos Fan de Gonza Buenadeo Y dije Algo tengo que hacer con esto De una buena vez Porque ya estaba harto De ir en una carrera En la otra Y estar sufriendo De ir a estudiar Y dije Si yo estoy sufriendo Para ir a estudiar Esto no está bien Y ahora el hecho de ir Contento A estudiar En Capital Que nunca estudié en Capital Y si Porque es lo que te gusta Tal cual Claro Siempre buscando las comodidades Estudiar cerca y demás Y yo si yo no estoy sufriendo Yendo a Capital Es porque Esto puede ser que sea Así que nada Va por ese lado Y recién nombraste a Gonadeo Que para mí es un genio Para mí es uno de los tipos Más completos En el periodismo deportivo Porque en general Hablan de periodismo deportivo Y saben hablar de fútbol Y hasta ahí no más Claro Es como más completo Nombrame dos o tres referentes Que los escuchás Y decís Este tipo Marca la diferencia Y bueno Justamente el lunes pasado Tuvimos una charla En una clase Con Verena Beltrán Y con Gastón Edul Ah mirá Sí La verdad es un privilegio Y creo que La mayoría Todos compartimos Hoy en día Quizás el referente Que tenemos nosotros De nuestra edad Es Gastón Por la claridad De la información que maneja Por hacer un periodismo deportivo Aparte Qué serio Qué ubicado el tipo Viste O sea Muy Muy atinado Después bueno Me gusta mucho también Ariel Sinociarín Y bueno Gonzalo Que también Siempre como A ellos por lo menos El tipo de periodismo Me gusta que hacen Porque No sé si objetivo Porque creo que Nada es objetivo Pero Es bastante claro No No muy partidario De las cosas que suceden Por fuera del periodismo No es militante Claro Y creo que ellos tres Viste Por decirte algo A la apurada Pero Pero si Gastón es el referente Hoy en día Y si miras para adelante Y si miras para adelante ¿Dónde te imaginás Que podrías O sea ¿Para dónde iría tu camino? Más allá que a veces Uno lo va descubriendo En la medida que avanza Pero No No sé para dónde Pero O sea ¿Te gusta la radio? ¿Te gusta la gráfica? ¿Te gusta? Lo que sí Sé lo que no quiero Televisión es No A lo que no quiero llegar Tengo unos temitas ahí Hoy tengo que grabar ¿Te das cuenta, Pule? Con la facha que tiene El tipo de Hoy tengo que grabar Unos videos Para un trabajo Terrible Y no sé por dónde encararlo Perdón ¿Me puedo meter? ¿Por qué no querés televisión? No Por temas míos Complejos míos De los que no me gusta Verme en las cámaras Calculo que igual Se va a ir perdiendo Con el tiempo Pero no Me gusta más esto La radio Estar por fuera Escribir Me gusta hacer más De la parte De todo lo que De lo que es detrás De cámara Digamos Me gusta más eso No me gusta tanto La exposición O no sé Pero es por un tema mío Me juro que después Va a ir cambiando Está bien Sí, sí, sí Está tal cual Es así Fuli, Connie Apúrenlo un poquito Yo no quemo a mis amigos Connie me parece Que tiene más libertad Para preguntar Yo no quemo a mis amigos Ariel, ¿querés saber algo De la vida de Choco? Se me dejó pasar Se quedó La pregunta animal La pregunta animal Cuando ves los partidos Por ejemplo En tu casa A través de la tele ¿Tenés algún ritual? No hablo de cábalas Sino de rituales ¿Te gusta verlo solo? ¿Te hincha las pelotas Que la gente te alrededor? ¿Qué onda? No Quizás el único Si está escuchando Mi viejo Lo que no me gusta Es que estén hablando Todo el tiempo De la partida ¿Qué come vos, Mariano? O quizás ya Hinchando las pelotas Con el Che, no, sacalo Esto Y ponés aquello Y por qué Y por aquello Pero van dos minutos Flaco O el que vamos Ganando a cero Tres a cero Y sigue hinchando la bala Con que juguemos hermoso ¿Viste? Tipo No seas malo Está bien Que volvemos a lo mismo Y tenemos Hace rato Que no tenemos Una idea de juego Que venimos jugando Medio a medio Pero Ya está No acoten O sea Que a lo de Nico No vas más Ver los partidos Igual bueno A mí me gusta Porque ¿Cómo es? Bueno No, nada No lo quiero quemar No sé Qué se puede decir Una pregunta Quema ropa Una pregunta Quema ropa Y le pido ¿Cómo? Sin censura Sin censura Y le pido Que mire a los ojos A las chicas Y a mí Y a Ariel A todos No, no, no No agache la cabeza ¿Usted se considera Un hombre seductor? No Si No, no Si Me vuelve loco No Me arranca con el no Y después me dice que si Por favor Déjalo justificar su respuesta Depende de ahí Dejá de defenderlo Cuidado Dejá de defenderlo Si Depende del alcohol en sangre A ver Ahí cuando hay alcohol en sangre Si me creo seductor Y cuando no Cuando digo Che No No tenés tanta labia Si voy más por el lado De la gracia O sea Sobrio Usted está en condiciones De decir que no le gana a nadie Sería algo así Yo soy tímido Ah O sea Perfecto Perfecto Está bien Pero Pero con un poquito de Te transformás Y viste Un poco de coraje Ya como que te importa menos ¿Y le ha pasado alguna vez Que Ha sido lento En una situación Y que el otro ha avanzado Y ustedes dicen No le están dando la primera ¿Puede ser? Si Si ¿Y cómo se siente en ese momento? Mal Mal Porque uno tiene que estar a la altura Pero bueno Igual Porque a un lado pareces un ganado Veciendo el pie está más allá Claro Pero hay un momento que Que cae maduro No Igual también es para romper Con todo lo que están escuchando ahí Que vuelvo a mí Porque piensan que soy Un hijo de puta Pero no Yo también soy tímido ¿Viste? Ah Tienes fama de Y sí Obvio Pero Esperá Todo mentira Que se yo No está mal también Que la mujer quizás tenga la iniciativa Y uno tenga que arrugar No, no, está perfecto Porque sirve igual como aprendizaje El tema es si la toma Y usted todavía está boludeando Es un poco grave Y puede pasar ¿Y le ha pasado que No se dio cuenta De que había Estaba al arco libre Y el arquero se había ido Toda la hecha Estaba boli Y usted estaba pelotudeando en el área Y no definió Ah, lo ven esto Claro ¿Puede ser que le haya pasado esto? Puede ser O quizás también puede ser De que me haya dado cuenta Pero que no No quería hacer el gol Ah Y como que no da Puede pasar O sea, usted no es un hombre Que por más que el arco esté vacío No le va a pegar al arco Si no está convencido Y todavía estoy en una edad De poder elegir Si quiere hacer el gol o no Va a llegar a un punto De la vida que no Mira Mira vos Pero es así Mira vos ¿Y qué le gusta de una mujer? Dígame Yo me doyó tres cosas Que dice No, esto es fundamental Me vuelve loco No sé Por ejemplo En mi caso Me encantan las caras Yo si soy más gordita Mero entonces un rollo Me chupo huevo Todo eso Pero a mi me tiene que gustar De cara Para mi de cara es fundamental En el caso suyo ¿Qué es lo primero que usted observa? Y obviamente La cara Y lo físico Es como la primera impresión ¿No? A mí asustante Me dice el físico Es decir el culo ¿Qué es eso? Obviamente Las lolas Listo El que diga que le gusta La personalidad Es un cararrota Porque es la primera impresión ¿Qué es? No, no dijiste nada ¿Qué es lo primero que te gusta? No Para mi tiene que Es clave el feedback O sea Yo por lo menos Soy una persona muy jodona Y La química La onda Claro Si yo te tengo que remar Una conversación Y veo que ha pasado Y digo Y no No me siento tan cómodo ¿Viste? Pero si Si la otra parte Por lo menos Entiende quizás La onda con la que hablo Los chistes O lo que sea O que te rema la conversación Dale Somos reina Como estamos No nos vas a zapar ¿Tenemos alguna información? ¿Algo José? ¿Algún ganador? Mirá Se ha comunicado Raúl Raúl de San Fernando Ok Está muy caliente Con el tema de la pérdida De la derrota de Boca Ah Pensé que estaba caliente Con el tema de la seducción No, no Está muy caliente De choco Digo a la mierda La gente Los oyentes se calentaron Es con Raúl Dice Que cambien ¿Por qué no cambian el técnico? Que saquen a los colombianos Dice Si no quieren jugar Que no jueguen Pero que se vayan Ah, ok Está muy caliente O sea Está confirmado que está caliente Sí No, desde ya Bueno, gracias Hizo muchos cambios En el equipo Dice ¿Ah, sí? Y puede dices Que se vayan los colombianos Que cambie el técnico Porque no cambian el técnico A ver, sabe que tenemos que jugar con once Porque si se saca todo No queda nadie Y bueno, alguno va a quedar Está bien De los 22 Alguno va a quedar Por lo que entiendo Quiero a los pibes Está muy bien Me encantó Me encantó Raúl, ¿no? Yo te lo dejo en la mesa Sí En una de esas llamas Que si puede llamar Para dialogar Estaría bueno Igual por ahora no Porque tiene que Ah, bueno Quiere salir corriendo Entonces podríamos decir Que usted es un hombre Digamos Seductor casi sin querer Depende de la situación Depende de la situación Claro Pero, ¿qué es lo que más le gusta? Porque físicamente ¿Qué es lo primero que se fija? ¿En qué lugar? ¿Qué suena? ¿La cara? ¿El lomo? ¿La gamba? No sé ¿Qué es lo que más le suena? No, no, sí La cara La cara Obviamente Pero no, no Obviamente ¿Dónde está mintiendo? Yo utilizo un término ¿Sí? Que Sí es tan amable Que A Julio le dio Varias veces ¿Me puede mirar cuando hablo? Le pido Para abajo No entiendo Por qué mira para abajo O sea Hay algo que el tipo No puede asumir ¿Entendés? Por favor Sí No, pero bueno El término es Si está besable Si está besable Porque es bonita ¿Entendés? Ah, me encantó Me encantó esa frase Es un buen término Bueno, si está besable Se lo voy a Vulgarmente Vulgarmente Es paspable Claro Entonces ya Subimos un poco Claro Pero no Pero eso es porque Es como para Al Requiere de mucho Besos ¿Entendés? Es como que Está demasiado besable De sabe me encantó Muy bien Muy bien Muy bien Y eso es que Mirar los labios Mirar O es un tema Químico No, si es hermosa De cara Ah Es por eso Y cuando te gusta Te gusta Te gusta demasiado Una mujer Digo en el caso Estamos hablando de mujeres ¿No? Digo, te volvés Medio pelotudo O sea, uno Pierde un poco La, la Viste que no sabes Donde qué hacer ¿Te pasa eso? No, si Me quedo como un pelotudo Mirando Contemplando ahí Y diciendo ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No estaría arrancando esto Claro Ves ahí Necesitas como el pie Como que se dé una situación Como para decir Bueno, acá puedo meter el bocado No podés ir así Usás el humor En lo posible sí Total Si no hay agua Uno zafa Claro Vos estás diciendo Que soy seductor O soy facero Pero no es así ¿Entendés? Y si uno no es facero Tiene que entrar por la gracia Es verdad Es así Es lo único que queda Dios me dio la palabra Y con esto arreglaste No hay otra cosa Y listo Total Pero usted No hace falta que hable Pero bueno Que se yo También acompaño Y también Entrás mucho Por las bandas de rock Va Por ese lado Pasa que igual ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Por la sabiduría Sabe mucho de rock and roll Todo eso? ¿Por eso lo decís o no? Claro Él es muy fanático del rock Y va Viaja mucho Ah Muy bien Pues sí que eso está Dejando Y bueno Pero igual Eso muchas veces no sirve Porque también hay mujeres De otros paros Quizás que son Son besables Pero no hay forma de entrar ¿Hay alguna derrota? Porque Uno siempre cuenta En las cajitas ¿Hay alguna derrota Que quiero compartir Que digo No, acá fue un fracaso Le puse toda la garra Intenté por toda la Cambia los nombres O sea cualquier cosa mía No, mire, mire No, oye Casi diríamos Que no hubiera un fracaso No, pero no se puede No, pero no se puede Bueno, así Más malo que bueno Claro No hay alguna Que diga No, que sé yo Alguna anécdota De boliche O sea, yo Como dice Juli Soy más del palo del rock O cualquier otra cosa Que no sea de boliche ¿Viste? Pero bueno Tampoco me cierro A ese ambiente Y sí, obvio Uno que no es del palo Yo no sé mucho bailar ¿Entendés? Vas con movimientos Medio pélvicos Que oye ¿Qué estás haciendo? Talado Y obviamente Rebotado Me muero Esto es combate Imaginate Es que vos no lo conocés Al Choco El otro es Choco Yo por eso me río ¿Entendés? Muy bueno Porque yo conozco Al otro Choco Choco 2 ¿Y vos, Ariel Sos un seductor? ¿Sos de transpirar La camiseta? A mí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La pacha Me gusta Pero esperé Una buena derrota Pero no Decir Tenía que haber jugado Y no jugué ¿No? Últimamente sí Es como que El no ya lo tenés Eso me gustó Vamos Eso me gusta Y si se da Se da Pero no digo Por el perdido Quiero buscar el resultado Cuando no se da Decigo La puta madre Pero bueno Ya te quedás Por lo menos Con Bueno Lo intenté ¿Y sos tímido Como Choco? No Soy menos tímido La peluquera Igual también Me hizo menos tímido Antes capaz era Un poquito más reservado Una vez que empezás En la pelu Estás hablando Todo el día Ves a alguien En la parada Y le decís No viene más El colectivo Es como que Hablás con todo el mundo Hasta con unas piedras Imaginate Así que no Yo me considero Que sí Está bien Está muy bien Y esta es una pregunta Para las chicas Quiero que las dos Hagan memoria Asociativa El primer día Que vieron Por primera vez A Choco ¿Qué impresión La verdad? No, no me acuerdo La verdad No miro No, pará Es que no me acuerdo Con y vaya pensando Usted Le pido por favor Eso no lo conocimos Después de la pandemia Sí, ya sé Pero no me acuerdo Si fue la primera vez Que fui a la cancha O fue después No me acuerdo Siempre es importante La primera impresión ¿Viste? Hay que decir Flash Borracho seguro Borracho seguro Claro Por ahí fue una de las jodas A las que íbamos No, me parece que era el mío Mientras usted piensa Con y ya tiene claro Cuál fue la primera vez Que lo vio ¿Qué puede decirlo? Sí, fue hace poco ¿Y cómo fue esa primera impresión? No, al principio Cuando llegué Lo noté como Un chico tranquilo Estaba Estaba bien Estaba ahí Más para las ferias hippie De San Isidro Los domingos Después fueron pasando Las horas Y bueno El tipo tomó temperatura Claro Como que se le vio Otra personalidad Más extrovertida A la noche Choco tirando los pasitos O sea, él proporcionaba Al contrario De lo que él dice Sí, baila Bailaron todos ¿Baila bien o...? Y no hay a rock Pusimos cupia ¿Y bailó bien? ¿Sí? O sea, bien Sí, creo que sí Promociona Promociona Aprobado Le pone su tema Y arranca Choco Ah, muy bien Y puede ser Que le cayó bien O sea, podemos Sí, es bien Ah, bien, bien Después al parecer Le ofrecí llevarlo Y lo arrancó Al parecer O sea, ella tampoco Recuerda nada Es que ese cumpleaños Es que ese cumpleaños Hay algo en el medio Que... Es que no me acuerdo Cómo surgió la conversación Pero sí Yo después lo alcanzé A su casa Es que ese cumpleaños La verdad Yo en un momento Aria no voy a preguntar más Porque no me quiero Meter un quilombo En esto Pero... No, no, no O sea, que hubo un momento Que no sabemos Qué sucedió Es que ese cumpleaños Bueno, ¿Usted qué primera impresión Tuvo de Choco? ¿La misma que Connie o...? No, a ver Yo la primera vez que lo vi Es que no recuerdo bien Porque es como que De repente formamos un grupo Que es hoy mi grupo de amigos Y estamos todos juntos Y la verdad Que siempre me cayó bien Por ahí empezó a hablar mucho más con él Con mi grupo de amigos Cuando nos empezamos a conocer más Sí Yo al principio Cuando iba a la filial Me hablaba con dos personas Y estaba ahí parada Un costadito Pero... Después Como me integré En el grupo Y hablando de eso Perdón que interrumpa La respuesta de Choco Pero le mandamos Un feliz cumpleaños a Nico Que es nuestro amigo Que hoy está cumpliendo años Feliz cumple, Nico Muy bien Muy bien No, nada de eso Me cayó re bien Y después Cuando vos conoces a Loro Choco Te morís de risa Es muy divertido el Choco Sí, sí, sí Es muy divertido ¿Los dos o Choco uno? Los dos Los dos, no Pero si vos conoces el Choco dos El lado B de Choco más divertido El miércoles pasado Porque cursamos Tipo Literalmente a la vuelta Y salimos prácticamente A la misma hora Y teníamos que volver Pero bueno Pasaron cosas Nos fuimos ahí A tomar un martito Cerca de la Paco Dejaron un mensajito Que dice que le están sacando Mucha información a Choco ¿Cómo? ¿Quién es el representante de Choco? Alguien que lo conoce Uy, la puta madre Y esto sale en YouTube Ya claro Va a quedar grabado para siempre Después lo vas a quemar Lo vas a ver un poco en la filial Qué gracia, por favor Choco, la pasión de multitudes Hasta ahora bien Bastante bien como venís Bueno, bien Buen gusto Bien, muy bien Muy bien ¿Usted recuerda a la primera novia? Sí El primer beso de la historia de Choco ¿Primer beso? Sí, el primer beso El primer pico ¿Cómo fue? Mi cumpleaños número 11 Upa Ah, bastante 11 años Bien, pendex Bien Jugando a la botellita 11 años Vendeboot Era la casa de mi vieja ¿Y rezabas para que te tocara O para que no te tocara? Porque viste Era mi cumpleaños Yo quería besar con todo Algo que me toque la botella Toda la noche Tal cual ¿Y era besable la...? Era bonita Era bonita ¿Te afané besable? Me lo afané mal Me encantó Y no, nada Imaginate Mi vieja Que se yo Cumpleaños normal Nene de 11 años Empanadas Coca, que se yo Y de la nada Los nenes aparecieron todos En un cuarto encerrado De luces apagadas Botellita Y cuando aprendí ¿Qué carajo están haciendo acá? Pero no Ese fue el primer El primer besito Fue bueno Una vida más adelante Y te enamoraste fuerte En algún momento de tu vida O todavía no la cursaste Sí, pero Es que de hacer esto Parece la muda Traduciendo las cadenas nacionales No, te estoy diciendo Que no te metas ahí Madre, que eso te estoy diciendo Se me va a caer la risa Toda la audición No, igual sí No hay nada que ocultar Sí Fuerte Pero bueno Como muy reciente Y acá no te escucha nadie Claro No, pero Esos cuatro o cinco Que están ahí Ya alcanzan seis horas Para gastar toda la semana Pero bueno Quizás eso también Me ha ligado al tema De la timidez actual Y demás Como que todavía estoy Volviendo al ruedo Ah Fue doloroso No Fue mucho tiempo Pero bueno Todo bien igual Claro Terminamos con buenas termi No hay bronca No hay nada No se me quiebre Les pido por favor No, hasta ahí Voy a hacer lo posible Qué carita posible Lo estamos sacando de ahí Qué carita posible Lo estamos sacando de ahí Mike No pregunto de la ingenuidad No tengo información No es que sé que el tipo Entendé Viene de un dolor Y le digo A ver si le voy a meter No No, no lo sabía ¿Qué quiere que haga? Le estamos sacando de ahí Por eso Le sé que el tipo Me está hablando del amor Como una cosa No, no, no Que yo en el caso de Fully Todavía no se enamoró Nunca de nadie Porque es Tiene amorcito Pero pasajero No, no Tú lo que conocemos de Fully Es muy fugaz Todo es fímero Sí, no Todo es fímero Y bueno Yo no hablo en media privada Coni te ha recibido un mensaje Sobre Choco ¿Entendés algo parecido? ¿De Choco? ¿Recibiste algo? ¿Alguna información? No, no No pasé Salí de ahí Maravilla Salí de ahí Maravilla Terrible Y cuando Voy a tratar De utilizar bien las preguntas Para no lastimar Y que no salga La boda de Franzara Cuando te enamoras Sos Sos así Medio así como romántico Muy de escribir cosas O sea, de mandar Whatsapp Te quiero Te extraño Muy de verbalizar O te mostrás No, obvio Yo sí Ah, o sea Te entregás mal Todo, nada Ah, ok, ok Depende, no, obviamente Volvemos a lo mismo Si hay una evolución del otro lado Sí, si no Ah, está bien, está bien ¿Qué hacer? Igual no me pasó O sea Dos novias tuve Nada más La primera Fue un amorcito de colegio Nada más Pero Pero la única que puedo decir Que fue un amor en serio Es que fue la última Ajá Nada más Está bien Está bien Bueno Lo vamos a dejar tranquilo Yo creo que parece que es muy bien Estuvo a la altura Por momentos No miraba los ojos Pero bueno Pasa cuando uno está mintiendo Y entiendo No, no, muy bien Bueno Bueno, nos tenemos que ir yendo ¿Le parece bien que nos vayamos yendo? Hay que ir yendo Yo porque quiero parar unos minutos a José Pero usted me dice que no corresponde Usted me dice que no corresponde Bueno, para que después José no te rete ¿Eh? ¿Hay un ganador? ¿Hay ganadores de la pizza seguramente? Hay un ganador Claro, sí, Raúl Que llamás un ratito Claro O sea que Raúl a pesar de que está caliente Y enojado Y se va a llevar la pizza caliente Está muy bien Está muy bien Así que Raúl es el ganador Ahora pasamos los datos por privada Si la pudiera retirar Volvió a llamar a Raúl Dice que el tema del técnico puede quedarse todavía El tema es con los jugadores Que habría que hacer algunos cambios Ah, ok O sea, dice Todavía le da una chance más al técnico Ah, está bien Bueno, está bien Está bien, está bien Raúl tenía un costado moderado también ¿Viste? No era tan Habló en caliente Habló en caliente y no pesó Claro Podemos Están muy bien Me gusta Me gusta esa reflexión Está bien, está bien Me mandamos un abrazo grande Bueno, Pony Hemos llegado al final Hemos tenido de todo Qué lástima Sí, sí Son muy cortitas el programa de hoy Son programas lindos Se pasan rápido Más cuando me censura Yo quería fanarle nueve minutos más a José Y vos me decís Bueno José Queremos a Raúl Que se comunique nuevamente Y que nos deje Exacto Las últimas cifras del DNI Para pasar a buscar el premio Exactamente Si quiere elegir Boulogne O Florida No hay ningún problema Bueno Yo voto para que nos vayamos con Ariel Sí, por favor Lo que quieras Ariel Libre 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 Antes nos vamos a despedir Porque te cuento Nosotros siempre nos despedimos Con un par de frases Sí A mí me encanta decir Que lo hacemos Con el corazón en la boca Y la voz en la radio Y Fully dice que A la boca sigue mejor Bueno, así que bueno Antes que nada Agradecerles a Choco Y a Sigue mandando mensajes A sus chicas Porque no parte muchachos Está full Está full Es difícil ver al ruedo Tienen que retomar Ariel a vos también Gracias Un placer tenerte acá Igualmente La verdad que me encantó Me gustó a todos Muy copado Con y gracias Fully gracias José también Y bueno Y nos vamos así Con el tema de Ariel Aplaudimos Y se va el programa Y se va ¿Te parece bien? José lo terminamos así Bien arriba Y un abrazo a Raúl Sanar su cicatriz Porque eso es obvio Porque eso es obvio Todo se puede curar Con un gramo de amor propio Y sacar el odio Sacar el agubio Estar tranquilo No tanto estar de novio Estar en la tuya Enfocarte en tus cosas Yo sé que la vida A veces no es de color rosa Pero se trata de eso De tirar tus prosas Y de a poco salir De esa fea fosa Sigo hacia adelante Porque no tengo Ni contrincante Gracias por ustedes Compartir estos momentos Momentos que te hacen Llenar el corazón Y el alma Para yo rapear Con calma Cada vez que yo rapee Quiero escuchar palmas Que todo lo malo De adentro ahora salga Gracias a mis amigos Y a la fría Que está escuchando Desde acá un beso Ya lo voy a ir visitando En un ratito Cuando yo me vaya Para con el rap Cruzar todas las vallas Para dar la talla Y para nunca tirar la toalla Porque tengo una mente Que nunca te falla No te fallas Fiel como perro a su amo Sigo avanzando Porque en esto estamos Representando el hip hop Y también el rap Que es lo que amo de corazón Por eso nunca lo voy a dejar De hacer Para poder entender Que como un árbol Vos podés crecer Así que tenés Que plantar buena semilla Gracias a todos Por estar en esta maravilla Gracias a ti Gracias a ti Grande Grande Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Gracias a ti Un fenómeno Gracias a Choco Crack Bien con la buena onda El tipo Todos los penales Los atajó Gracias a vos Por defender a Choco Todo el tiempo Qué buena amiga que soy Aflojame Pese la hueva defensor Qué buena amiga que soy A pesar de que ayer Me quisiste cambiar Qué buena amiga que soy Te debo una pinta Más o menos Te debo una cerveza Más o menos Buena semana para todos Buena semana para todos Gracias por ver el video.